El amor de Dios por cada uno de sus hijos crecía y crecía, sin que pareciera tener límite. Yo pienso que si tomáramos el Evangelio, la Biblia, y la destináramos solamente a los católicos, la acabábamos de dinamitar. Y si esta película fuera destinada solo a los católicos, estaría dinamitada de origen. Porque no existe el Dios de los católicos, no existe. Por concepto, por definición, el Dios que creó a unos cuantos y a los otros no. Tampoco existe el Dios de los buenos, que ama a los buenos y a los demás no, no le interesan. Estás hablando con alguien que ha matado muchas, muchas vidas humanas. Él está ahí especialmente para las personas que han llevado vidas horíficas, no importa qué, porque su amor es incondicional. Él hubiera matado en la cruz para una persona. Él nos ama tanto. Lo que aprendemos en el Evangelio es que Jesucristo está especialmente cerca de los que no le conocen, de los que no creen en Él, de los que son pecadores, especialmente cerca de esos. Jesús no viene a juzgarnos, viene a mostrarnos un amor de Dios incondicional, un amor de Dios misericordioso. Que Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, que no importa cuántas veces caemos, el Señor nos espera con sus brazos extendidos. Entonces, si tú haces una película para hablar del amor de Dios, la tienes que abrir a todos. Es natural que una película que habla de la fe atraiga a las personas que tenemos un interés por la fe. Pero como creo también que el deseo de Dios y de sentido está en todo ser humano, la película está abierta a toda persona que esté abierta a la película. Y luego la experiencia es que muchas personas entran al cine buscando ese sentido en lo espiritual y encuentran una pequeña pista. Una pequeña luz, a veces en mitad de la oscuridad. Pues muy bien, pues suficiente, ya tienes un punto de luz, continúa. Gracias.